hola muchachos vamos a llamar ya lo he hecho buenas he hecho eso lo quería probar que tengo un teléfono y hasta luego ya he llamado a 40 personas y solo les he dicho oiga cómo le parece que tengo teléfono y les cuelgo jajaja y bueno hoy fue un día duro con la niña estamos por todo lado no lo venimos sudando cosa impresionante que arriba abajo caminando todo el día no es que haya mucho dinero pero le compré un pasaje a la mamá de esta niña para que se vea la película de Godzilla que hasta que se la ve tomé veas la película de Godzilla sea feliz y nosotros nos quedamos acá en la casa pues esperándola otra vez y y y y y